Imputaciones, homicidio agravado en grado de tentativa, ¿no es cierto? Agravado sobre todo por la relación preexistente de pareja de Franco Mardías y Belén Jiménez en las termas. Una investigación muy prolija, por supuesto, a cargo del doctor Carlos Vega y una resolución muy acorde a derecho, sobre todo desde el punto de vista procesal de su señoría, el doctor Sálice, nosotros obviamente en esta instancia y lo hemos mencionado en la audiencia, hay dos cuestiones de las cuales no discutimos, ¿no es cierto? Que es evidente el hecho y la participación. Lo que sí vamos a discutir y lo hemos planteado son explicarle a la justicia y tratar de probar en toda esta investigación por qué este desenlace o por qué se llegó a esta instancia sin ánimo de justificar, simplemente en el hecho de ejercer la defensa y además hacer notar la ausencia de los riesgos procesales, es decir, no hay elemento nosotros hemos planteado en el cual pueda interferir con la libertad nuestro asistido, como así también neutralizar el riesgo de fuga. Su señoría lo dijo muy bien, que la prisión preventiva no es un término indeterminado, sino goza de la característica de la provisualidad, con lo cual puede ser revisada en cualquier estadio del proceso. Doctor, yendo al hecho mismo en sí, ¿qué se conoce, las pruebas y cuál fue la denuncia de esta mujer? Bueno, ella lo que denuncia es un supuesto ataque y para lo cual se acompañaron cámaras, videos, digamos, del local comercial, de las afueras del pleno centro de Terma, donde ella manifiesta que fue atacada por mi asistido, ¿no es cierto? También hay elementos y obran testimonios de compañeros que dan cuenta de esa situación, incluso la supuesta víctima también hace referencia a que la sorprendió, que no había tenido reacciones antes. Sí hay cuestiones de nuestra parte que, bueno, distan mucho de lo que dice la víctima, ¿no es cierto? Tenía un comportamiento diferente a lo que arguye la víctima, ¿no es cierto? De hecho, nosotros ya lo hemos manifestado, existen denuncias por parte de mi asistido en contra de la víctima anteriormente. Eso configuraría el cuadro que hace que desemboque quizás en este desenlace.